Los políticos en un minuto. El Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales concentra en Saltillo a más de 400 investigadores e involucra a diferentes instituciones de educación superior en el país, incluyendo a la Universidad Antonio Narro, la Autónoma de Coahuila, que es la anfitriona, y la UNAM. El evento ha sido el marco para dar a conocer el potencial del campo coahuilense y lo que se ha logrado pese al abandono del gobierno federal. Pero si al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ni siquiera le interesó enviar a un representante, sería iluso esperar que vaya a canalizar algún apoyo para los productores agropecuarios de nuestra entidad. Se cumplieron ya dos meses del hackeo a los sistemas informáticos de la Comisión Nacional del Agua y es fecha que no se han restablecido. Se dice que el 23 de junio retomarán actividades, pero falta ver si se recuperó toda la información y si los sistemas funcionan. Por sus ahorros malentendidos no invierte el gobierno federal en seguridad informática y por los hackeos viene el atorón en trámites de toda índole. La Cámara de Comercio de Ramos Arispe ya tiene cuenta de TikTok y quien la alimenta a su presidente Mario Aguirre. Cada visita que realiza a los socios de esta cámara hace un video del negocio para TikTok y está logrando darles visibilidad a los establecimientos y llamar la atención de los clientes. Enhorabuena.